Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy, y aquí estoy. ¿Cómo están? Perdón, siempre les mando así en la historia que vamos a tener un live, pero bueno, pues, así, así se estila ahora. Tenía muchas ganas de conectarme, de saber cómo estás, de platicar contigo en esta muy bonita y fría noche. No sé de dónde me ves, cuéntame de dónde me ves. Yo estoy en la Ciudad de México y hace un frío, me imagino que hay lugares en el mundo que están más fríos. Dice, Rocío, gracias. Hola, qué sorpresa. Es lo que les digo, pues, nomás les pongo ahí. Este, les agradezco muchísimo. Beto, bendiciones, gracias igualmente. Feliz noche. Les agradezco muchísimo que, pues, siempre estén bien conectados y bien jaladoras, que cuando decimos, va, nos conectamos. Dice, Wendy, de la Ciudad de México, ¿y qué tal está, corazón? Como que bajó, ¿no? Sí, también, Inés, dice, en la Ciudad de México, con lluvia y con frío. Acá no está lloviendo, en la tarde sí me tocó lluvia. Y eso, pues, todavía, ¿no? Hace más. Dice, de Tijuana, e igual frío, dice Adri. Les digo, ¿no? Y me imagino que la gente en Estados Unidos. Te veo desde Querétaro. Gracias, Cintia. ¿Qué tal el clima por allá? Mi querida entrenadora, dice Ana María. Justo estaba escuchando la grabación del lunes. ¡Ay, qué buena onda! Estamos en Conciencia de Salud 3. Y, bueno, pues, feliz, 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 ya en la recta final. Y, híjole, es un curso de verdad maravilloso, maravilloso. Hola, Máster Costa Rica. En las noches se pone bien frío. Ivana, Ivania, un abrazo. Amo tu país. Y sí, me imagino. También llueve allá un montón, ¿no? Desde Caracas, Venezuela, un abrazo muy grande. Phoenix, Arizona. Me imagino que ahí también debe estar un poquillo más frío, ¿no? Vean nomás qué maravilla. La magia de las benditas redes sociales. Cómo podemos estar conectados de diferentes lugares al mismo tiempo. Y, bueno, para los que nos ven ahorita y los que nos van a ver en el futuro. ¡Qué emoción! Y sí, pues, estamos en invierno, ¿verdad? Y sabemos que esta época es para invernar, para estar adentro, para... Hola, guapa, qué frío, dice Jessy. Te digo. Eres mi vecina, o sea que sí, tenemos el mismo clima. En Cancún, dice, templadito, muy rico. Ay, sí, qué rico. Ahí la... Este... La Riviera Maya, que es una belleza. Un abrazo hasta allá. No, está lloviendo, pero... No está lloviendo, dice, pero en Cártago, vivo... Y se registró nueve grados en las noches. Ay, híjole. Sí, está cañón. Pues yo creo que a nosotros nos tienen muy mal educados y yo les he dicho que siempre me prefiero el calor. Por ejemplo, tengo un hijo que le gusta más el frío y lo trae el calor y así. Yo sé que todos tenemos diferentes... Vénganse a Cuernavaca. Ay, sí, a la ciudad de la eterna primavera. Me encanta, eh, chío. Tengo grandes recuerdos ahí. Todos los fines de semana nos llevaban a Cuernavaca. Mi papá se quedaba con función o lo que tuviera en el teatro y nos llevaban a Cuernavaca. Entonces, tengo unos recuerdos maravillosos. Dice, ay, Marta, me chulean mi cartera roja. Qué buena onda, Coral. Ese es un ejercicio. Bueno, les comento, las carteras rojas representan el dinero. Y es en rojo por el sol, por esa energía que atraiga el dinero. Y es parte de un ejercicio del Seminario de Abundancia que vuelve a abrir ahora en marzo. Dice, desde Mansfield, Texas, 21 grados. Ah, pues muy a gusto, muy a gusto. Coral dice, hasta el mercado me llevo. Es mi compañera. Qué buena onda. Oigan, pues también feliz grabando los podcasts. Híjole, qué barbaridad. Qué temas me piden hoy. Me ponen a trabajar, pero yo feliz. Esta saga, terminamos con la saga de pérdidas. Ahí está, se las recomiendo mucho. Todos los viernes estoy en todas las plataformas en podcast. Se llama En Conciencia, buscas En Conciencia o Marta Sánchez Navarro y ya te aparece. Y ahora, híjole, vamos a hablar en la saga, vamos a hacer una saga de secretos de familia. Qué locura, ¿verdad? ¿Te suena? ¿Te resuena? Y este viernes va, vamos a estrenar el de Embarazos No Deseados. Es bien interesante. Fíjense que cuando yo conocí las constelaciones, que fue hace más de veintitantos años, fue en Conosho, en la India, y me acuerdo que lo que más me impactó fue ver cómo salían los secretos y darme cuenta que, pues, era como un mal hábito de muchas familias. Ay, dice, qué gusto verte cuando abraza el corazón. Esa es una vez al año, mi amor, es hasta diciembre. Buenas noches, me caí, me raspé. Mándamelo y te digo qué quiere decir, corazón. Este, ¿qué les estaba contando? Ya se me fue el avión. Llamé por querer leer aquí sus comentarios. ¿Tú me puedes decir qué mensaje tiene el delfín para mí para el mes de enero? Gente que no, hermosa. Hay unas cartas, búscalas, que son unas cartas de animales y traen lo que representa cada uno. Entonces, sé que entramos al año del conejo en el calendario chino. La llama Trina detrás de ti. Es un angelito que me regaló Luzma, que es de... ¿Cómo se llama ese material tú? Y luego Metatron. Y sí, este otro que soy yo, despegando. Dice, hablabas de los secretos. Ay, gracias, Carmencita, hermosa, porque no hubiera regresado nunca. Les decía que cuando conocí las constelaciones, me di cuenta y entonces también caí en cuenta. Porque pues como que es algo que no sabes cuando eres niña ni joven. O sea, no a lo mejor. Energéticamente, tu alma sabe todo. Y muchas veces, como niño, como niña, como adolescente, no sabes, pero sí percibes la energía y no empata. Entonces, sabes que hay algo ahí raro. Y les contaba en Osho, como éramos gente de todo el mundo, pues había unas cosas, ¿no?, que salían de generaciones atrás que se habían guardado estos secretos, que se habían ocultado. Y puede ser desde, no sé, que si nacía algún hijo con una enfermedad, con una discapacidad, con una malformación, con algo, pues los mandaban a algún lugar, este, como, pues sí, vendían, regalaban. Hijos. El rollo de, de, del bastardo, ¿no? Ese, esa palabrita está muy cañona, está muy cañona. Porque habla como de que alguien que nació fuera del matrimonio. Y luego, si, si hacemos conciencia, pues el matrimonio es algo que nos inventamos nosotros. O sea, no, no hay ahí algo que diga, ah, pues sí. O sea, y la razón del matrimonio, pues cuando nos vamos a la historia y nos vamos hacia atrás, no tiene un fondo tan romántico, sino tiene un fondo más enfocado en, en la cuestión económica. Entonces, dice, en la mañana le dije a Alexa, reproduce Osho, y me puso al chavo del Osho. No digas eso, no digas eso. Ay, este, sé más específica, ¿qué es lo que querías? Música de Osho, porque puedes poner como meditaciones. Adri, querida, dice, pinches secretos de familia. Lo malo es que cuando eras niña y los tienes que callar por no desbaratar a la familia. Exacto. Son una carga muy pesada para quien los carga. Y quien lo sabe y no lo soltó. Claro, y además este rollo como de que tienes que ser solidaria, no tienes que ser fiel y lo tienes que guardar. Claro, eso está más cañón, y vamos a platicar también de eso, Adri, de cómo cuando lo sé y no lo puedo decir, no lo debo decir, y es por supuesto que una carga. Uf, qué fuerte. Yo pienso que soy de mi familia, jiji, creo que soy de la otra mamá, justo he sentido todas las vidas. Pues te digo, o que era de la hija y la mamá dice que es de ella, o una cosa ahí, echa bolas. Qué gusto, de regreso, fíjate que me hicieron un reemplazo de mi rodilla derecha y todo muy bien, pero no puedo dormir, alguna sugerencia. Sí, fíjate que quería platicar de eso, la meditación. Saludos, gracias, gracias. Bueno, justamente quería platicarte de eso. Me doy cuenta cómo es súper necesario tomarte unos minutos para ir a ti. Si te das cuenta, en el día, ¿no? Abrimos los ojos y córrele, y bañate, y ya, si torna, y trabaja, o los niños, y la comida, y la junta, etcétera. Y claro, a la hora de dormir es como... Pero muchas veces tampoco lo es, ¿no? O sea, la cena, la dormida de los chavos, o esa preocupación, ese ego que cuando se apagan las luces y se aquieta todo, pues se prenden, ¿no? Y no hiciste, y no vales, y no sirves, y quién saque tanta tontería. Cuando, pues eso, cuando estamos ya en la noche para dormir, tendría que ser un espacio de quietud, de paz, de armonía, de intimidad. Y entonces se parece mucho a lo que es la meditación. Y si quieren, para quitarle el nombre o ponerle otro y que nos suene, es el recuerdo de mí. O sea, porque todo el día nuestra atención está en resolver, en hacer, en... Y lo que yo te estoy invitando, y es importantísimo, es hacer un alto, una vez o dos veces al día. Y de verdad, fue un parar. O sea, en Japón, imagínate, es donde, ¿no? La productividad está cañona. Practican eso. O sea, llega un momento donde, ¡ting!, ¿no? Tocan un diapasón, un gong, un algo, y desconectan teléfonos, computadoras, todo, y ¡pum! A meditar, a acordarse de ellos. Y pueden hacer meditaciones de la risa, o activas, o pasivas, o... Pero es este rollo de, ¡pérate! Déjame me acuerdo. Déjame pongo mi atención en quién soy, de dónde vengo, lo que realmente soy. Porque nuestra atención, si te das cuenta, está todo el día afuera. Y entonces necesitamos hacer estos altos, así, ¡stop! Y sentarte. Aquietarte. Y claro, decimos, es que ahí me vienen todavía más pensamientos. Está bien. Pon tu atención en tu respiración. Cómo entra y cómo sale, y cómo entra y cómo sale. Y la mente, recuerda, ¿qué hace una mente? Piensa. Y piensa un montón. Entonces, tú, la práctica es, aparece un pensamiento, sea el que sea, y lo dejo pasar. Y lo dejo pasar. Y lo dejo pasar. Recuerda, tu atención es lo más importante. Y tu atención, donde está tu atención, estás tú. Entonces, no pongo mi atención en el pensamiento. No pongo ni siquiera mi atención en parar el pensamiento. sino simplemente lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Es complicado. Pues es nuevo. Porque antes estábamos acostumbrados a, ¡fum! ¿No? Pensábamos una tontería desde, apagué el café, y ¡ah! Y entonces nos imaginábamos, y no, y estaba prendido, y te imaginabas que se, se incendiaba, y bueno, una cosa, y ve lo que hace la atención. Entonces vamos a llevar la atención a la respiración. Dejando los pensamientos pasar. ¡Pum! 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 Y luego, quien haya tomado algún curso, algún taller conmigo, sabe que siempre te digo, te voy a regresar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el vehículo, tu cuerpo es tu casa, es tu oportunidad. Y una vez más, vivíamos afuera. Y viéndonos desde el espejo, o lo que comentaba la gente de nosotros, y de nuestra apariencia, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra forma, de nuestro peso, de, ¿sabes? entonces empezar a poner nuestra atención en nuestro cuerpo, o sea, en la respiración y en nuestro cuerpo, sintiendo nuestra cabeza, nuestra cara, nuestro cuello, nuestros hombros. ahí está. Requiere mi atención estar en un lugar, ¿ok? Lo voy a poner en recorrer mi cuerpo. Y es un ejercicio maravilloso, porque puede aparecer otro pensamiento y tú lo dejas pasar y regresas a tu cuerpo, regresas a la respiración. Y es de verdad un bálsamo. Es como un un break. Porque eso, porque no se puede, no se debe estar todo el tiempo afuera. Cuando en realidad lo que somos es un espíritu. Y lo que yo puedo manejar, lo que yo puedo atenuar, lo que yo puedo elegir, pues es lo mío. Yo, mí y conmigo. Entonces, llevando mi atención y recordando mi cuerpo y voy a sentir, ¿sabes? Va, 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 voy a pasar a ese espacio del todo, de, con esa conexión, no, ese espacio de la nada, con esa conexión con la fuente, con... El cuerpo es maravilloso, maravilloso. Pero también nos distrae un montón, o sea, desde que lo tenemos que bañar y alimentar y dormir y todo este rollo. Todo está bien, pero tomarnos unos instantes para conectar con mi alma, para conectar con mi espíritu, para conectar con lo que hay más allá de mi cuerpo. Yo no soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo y es un regalazo, un regalazo y un placer vivir en él. Voy a leer sus comentarios, a ver, porque ya me dejé ir. Marta, me encanta el silencio y practico estar más cerca de mi exacto coral. De eso se trata. Marta, hermosa, el mes pasado entraron a mi casa, ok, y sentí como mi campo comprimido, pero también en el momento regresé y los mandé a la decisión. Ok, fíjate que es bien interesante porque en el momento que nos clavamos con el efecto, con la realidad, simplemente estamos viendo una proyección de nuestros pensamientos y yo sé, Graciela, que tú me entiendes y habrá gente aquí que no, pero la mayoría sí. Son nuestros pensamientos los que crean nuestras experiencias. Claro que son pensamientos inconscientes y qué puede ser, puede ser desde que creo que no merezco o que es muy difícil o que estoy en riesgo o que me lo pueden quitar o que o yo he criticado, yo he juzgado, yo he hecho como un robo mental y entonces me quitan algo y aquí lo más importante es eso, lo que tú hiciste, recordar, bendecir, soltar y a lo mejor no entiendo porque no sé qué fue lo que pasó o qué pensé para que pasara esto, pero pasó y eso me da una gran lección y una gran, sobre todo una gran oportunidad de ver mis pensamientos manifestados y qué es lo que quiero, cortarlos de tajo y voy a empezar a decretar, a pensar, a afirmar que soy un ser abundante, que todo lo que me pertenece llega a mí por derecho de conciencia, o sea, soltar a bendecir el que se llevó las cosas que le sirvan y que estamos a mano, nadie dice que sea fácil pero es fascinante porque le quitamos esa fuerza, esa energía, ese control que tienen. Buenas noches, Marte, como le llaman de los buenas noches, o sea, quitamos ese control a que creíamos que los de afuera, la comida, el clima, la gente, las situaciones, todo tenía poder sobre nosotros y no es cierto, es completamente al revés, entonces cuando lo entiendo, cuando me doy cuenta que eso, que toda percepción es una proyección y que lo que yo estoy viendo afuera es mío, no me regaño, no me castigo, simplemente elijo algo diferente y mira, en relación a la abundancia, pues, por eso el seminario de abundancia porque había, y voy a decirlo en pasado para que se empiece a quitar muchas creencias de que era muy difícil o la gente que tiene es mala o no, el mensaje siempre es el rico es malo, el pobre es bueno y está bien fregado porque por un lado pues queremos ser buenos pero por el otro lado pues también queremos ser abundantes y se nos cerraba la mente pensando en esa disyuntiva nada más y no es cierto, yo puedo ser abundante y ser buena persona, de hecho, es la forma correcta vamos por acá por el Facebook a ver, dice hacer limpieza de electrónicos hace bien, sí, claro, hacer limpieza de todo y más ahorita que siempre, pero que estamos empezando y yo he hablado mucho de sacar de reciclar Gabriela dice que importante tema darnos un respiro porque esperar a que el cuerpo nos pare exacto y eso es lo que sucede sucedía generalmente a través de la enfermedad nos para y entonces ahora subvolteamos a vernos y cuidarnos parecemos robots exacto Gabi y sabes que es estar en la mecanicidad tum 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 por eso sí, tienes razón desconectar se hace bien pues es que no puedes estar todo el tiempo y por eso muchas veces no dormíamos en paz porque ni ahí me explico entonces haciendo este ejercicio antes de dormir este llevar esta meditación te va a ayudar un montón dice Jody Spencer dice Adri que cuando llegue un pensamiento o sentimiento que contraiga o pronunciar palabras cambio y rápido cambias tu punto de atención claro yo también te lo he dicho en curso porque eso porque donde está tu atención estás tú y la maravilla es que quien maneja la atención eres tú mira ahí te va un ejercicio cierra tus ojos lleva tu atención a tu pie derecho al dedo gordo de tu pie derecho ahora muévelo ahora lleva tu atención a tu mano izquierda y ahora mueve tu dedo índice así diciendo no ahora lleva tu atención a tu cabeza y gira tu cabeza dale un giro y abre tus ojos que tal quien manda aquí y ve la rapidez como del pie no me lo puedo llevar al dedo y de ahí a la cabeza donde yo quiera cuál es la piedra que ayuda para lograr un viaje astral ay tú no sé no sé no sé por qué me vino la piedra luna pero no sé hola cómo se limpia una casa para poder venderla fíjate que de varias formas puede ser con sonido puede ser con con hierbas en los mercados venden y son buenas y empiezas de adentro hacia afuera cierras puertas y ventanas te ves súper linda con el pelo más oscuro ay gracias mi pati la verdad es que oigan de repente ya no me acuerdo dónde estaba pero me vi y era yo así la rubia superior y dije no, 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 no y quería un cambio siempre es bueno y la neta sí estoy bien contenta sé también porque si te das cuenta ya está agarrando como más más este más café pues dónde encuentro la meditación pues te la acabo de compartir pero en youtube en mi canal de youtube hay muchas hermosa mi dicha verte te ves súper gracias martiux yo llevé un seminario de psicoanálisis se llama familias de terror ah caray y qué tal es que a mí me da risa así cuando mi familia disfuncional yo digo güey cuál es funcional por favor muéstrenmela saludos una pregunta yo no hay martes de salud abrazo fíjate que voy a empezar el curso de conciencia de salud que trae toda esa información he hecho cambios querida Lupita y sí los martes de a tu salud ya no hay todos los looks te quedan muchas gracias dulce preciosa este oigan les voy a contar que pues hay que pagar el predial y dije ay no sí voy a sacar mi tarjeta del INAPAM me imagino que todos saben pero es una tarjeta que puedes sacar de el bienestar cuando eres mayor de 60 años y te hacen descuento en la luz en el agua en el predial en eventos etcétera y pues no sé me pasaron los 60 los 61 y ahora que cumplí 62 y que es enero y que viene el predial ay amigas amigos pues sí dije oigan como de que no no pues es un derecho fíjate como lo vi me encantó porque de repente no sé esta frase de ay quién va a querer cumplir 80 años pues el que tiene 79 seguro sí entonces lo que es la edad que es tan subjetivo no porque es un estado de ánimo etcétera lo sabemos y dije no sí voy a ir sí voy a ir cómo no no es la del bienestar es la del INAPAM sí pero es que aquí sí dice bienestar sí sé que es del INAPAM no bueno ya ayer el día de ayer dije voy a hacerlo y entonces la chica maravilla me mandó a chivatito que porque los otros estaban muy lejos llegué y estaba muy padre ahí por donde está Molino del Rey me dejaron pasar el de la puerta me dijo ay no tiene usted 60 años y yo ay sí más de 60 no aparenta y bueno pásele ya pasé me senté y cuando llegó mi turno la señora así de uy no 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 usted es del Estado de México y aquí pues no esto es la Ciudad de México le digo y donde hay usted sabe sí en el Parque Naucali ah pues ahí te voy para el Parque Naucali porque acuérdense una vez que ya tenemos una idea pues vamos por ello a mí no se me atora el niño y yo sé que a ti tampoco entonces pues me fui al Parque Naucali y ya estacionándome no aquí no es ya no es aquí ah caray y dónde es en el eh ay en el este municipal pues ahí voy dije voy para allá y me fui uy no las fichas se dan a las 8 de la mañana y nada más son 40 fichas y también me dice el señor era como la 1 de la tarde no pero regrese el 15 de de febrero porque ahorita está y yo y pues no hice un poquito de equipo le pedí a Efra que si podía ir a apartarme el lugar y me habló y me dijo soy el primero entonces bueno a las 7 y media estaba yo ya ahí el palacio gracias Jessica al palacio de de municipal de Naucalpa y entonces ya se fue Efra me quedé yo ahí parada y y pues sí una cola para el INAPAM y otra cola para lo del bienestar y y tal y me sentí como muy contenta sabes de si a mí nada me para como dice una maestra mía ni yo misma una vez que que tengo que tenemos una idea pues porque es bien fácil soltar ay no luego y entonces pues los papeles la foto el comprobante el curve el como este el acta de nacimiento y yo ya muy lograda muy feliz mucha gente mucha gente diferente porque en el de la ciudad de México era como así una carpa y abierto y aquí pues era en la calle y de repente llegó la de el local de al lado así echando fuego porque la gente estaba en su puerta y pues qué les puedo decir no quisiera juzgar pero sí no me iba a ir yo de ahí sin mi sin mi tarjeta y llegaron como hasta las nueve y algo y luego ya me dijeron que mi curve no servía porque yo llevaba otro pero que ahí en la esquina había donde me lo podía andar y pues ya fui saqué mi curve regresé y ya no era la primera era la tercera dejé todos mis papeles y que hoy a las tres de tres a cinco y miren qué chulada ya tengo mi tarjeta y también les voy a compartir modeste aparte que se siente re bonito cuando por ejemplo no el señor que estaba detrás de mí el dos me decía usted ya tiene sesenta y uno ya tengo sesenta y dos voy a cumplir sesenta y tres no sí y eso amigas amigos además de que se siente re bonito la neta es un resultado de la información y la aplicación de la misma o sea hoy además eso de que me dijera no te creo te ves mucho más joven y también salí con con mi objetivo cumplido se siente bien bonito y todo esto te lo comparto porque tiene que ver con eso tiene que ver con la información que yo te te doy aquí con el curso que empieza el lunes con todas estas herramientas que están a nuestro alcance para lograr esos cambios para elegir diferente no se puede al sí se puede a ver Almita dice Marta pido una oración para mi hermana María Concepción va a revisión va a revisión ya que tuvo un parálisis y su espíritu está desolado no bueno eso es un juicio va y vamos a cancelarlo y descrearlo porque no funciona mejor vamos a clavarnos en lo primero que dice Salma vamos a mandarle oraciones y energía de sanación a tu hermana María Concepción ok estamos todos contigo es que no aparentas a esa edad exacto Ivana pero lo que te quiero decir es que ustedes también podrían no aparentar esa edad y revertir revertir porque si algo ya hice y algo ya se manifestó justamente se trata de eso de que ya lo veo y lo puedo cambiar entonces imagínate tú si puedes cambiar no sé el tono de tu piel ¿no? porque una persona le dé vitíligo y luego puedes recuperarlo pues y esas son partes físicas acá hay ideas ideas emociones conceptos creencias las podemos cambiar y acuérdate vinimos de épocas atrás donde la gente vivía 300 400 600 años a lo mejor ahorita nos dicen vas a vivir 300 años y dices no gracias ¿por qué? porque no nos relacionamos con eso pero ve como hemos ido empujando y empujando y empujando o sea yo me acuerdo que cuando yo era niña alguien de 60 años ya era un viejito pero además ya era un viejito ya era una viejita ya de chonguito ya tejía ya abuelita abuelito y el día de hoy pues si la gente vive 90 100 años pues alguien de 60 años puede estar yeye y también de 70 yo tengo una hermana que tiene 70 y la neta está en el mes de enero hay descuento en el pago del predial hasta el hasta las 5 yo fui ayer y había muy poca gente pasas de volada fíjate que justamente por eso lo hice a mi Chessy te digo sí 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 por supuesto es un beneficio la juventud está en la mente claro claro y mira esta creencia de la no la el el elixir de la eterna juventud no nos damos cuenta que sí sí es pero es esto que segregan nuestras nuestras glándulas que tiene que ver con aquello que pensamos entonces pensábamos te digo o sea yo cuando era niña alguien de 60 y además si se muriera bueno pues se murió ya estaba viejito ahorita se muere alguien de 60 y qué decimos estaba súper joven entonces conciencia de salud el lunes este lunes pero empieza cuántos meses hay para conciencia de salud son tres meses dura tres meses empieza este lunes 16 y terminamos justo antes de semana santa es un curso la verdad la verdad otra vez modesta parte maravilloso maravilloso que nos ayuda a hacer ese cambio a hacer esa elección a hacer esa nueva programación si se puede y la única persona que lo puede hacer eres tú y si puedes estar joven y si puedes estar sano y si puedes estar contento y si puedes estar jugando y si puedes estar feliz y si puedes todo esto si se puede pero lo tienes que elegir y mira el rollo es tan barco tan barco tan barco que hasta cuando no lo elegíamos y estábamos en nuestra zona de confort sufriendo lo que fuera la misma vida llega y fum esta ley del ritmo la ley del péndulo nos lleva de algo negativo algo positivo o sea por más mal y esta gente que piense mal y que y que le pasen muchas cosas también le pasan cosas buenas porque es la misma vida diciéndonos mira también hay esto pero nuevamente está libre albedrío y regresa al drama y al trauma y a pobre de mí es verdad que se siente bonito cuando yo les digo que tengo tres hijos y que la mayor tiene 15 ni siquiera creen que sea mamá y yo wow claro para ti todos somos uno sí Carmen querida Mónica qué gusto escucharte en vivo me encantan los rituales ay qué bueno que los disfrutaste honro y bendigo tu vida muchas gracias qué bonito se siente eso qué bonito se escucha muchas muchas gracias a ver ya no sé dónde me quedé gracias por tus enseñanzas oigan voy a Guadalajara me voy con Adri háblenle vamos a poner luego la información pero para que ya lo aparten el 18 de febrero me voy el 18 de febrero a dar el Kivalión en Guadalajara Jalisco qué emoción qué costo tiene el de conciencia de salud la inversión es de cuatro mil setecientos setenta y siete pesos son tres meses y hay tres meses sin intereses hay facilidades de pago o sea que excusa no hay y les puedo asegurar así con el corazón en la mano que va a ser la mejor inversión que hagan en el 2023 y esa inversión en ustedes les va a redictuar enormemente pero no nada más a ustedes sino a las personas que están alrededor porque cuando yo cambio todo cambia Marta yo tomé el curso de conciencia de salud uno y me cambió la manera de ver las cosas está padrísimo el curso súper digerible entendible lo recomiendo ampliamente gracias Sheila gracias la neta sí miren llevo treinta años haciéndolo y cada vez que empezamos a mí me da mucha emoción porque es como hay otra camada de soldados de la luz ¿sabes? y sí tu vida cambia dice cuando me ven con mis hermanos piensan que soy menor yo y no les llevo ocho o nueve años órale una vez me acordé ahorita que dices esto una vez estábamos fuera en Estados Unidos y le estaba yo comprando algo a mi hija ella debe haber tenido como trece catorce y nos dice la de la tienda me dice es tu hija y yo sí ahí parecen hermanas y yo ay qué padre te encantó claro pasó el tiempo y entendí pues cómo le va a encantar pero bueno a nosotros sí se siente muy bonito el curso es lo mejor se puede lo mejor que uno se puede regalar dice Lulu en verdad cambia vidas gracias sí es cierto la mejor inversión que hice en el 2022 muchas gracias yo lo quiero decreto en estos días me llega el efectivo para tomar mi curso Carmen sí y además te digo que hay tres meses sin intereses con tarjeta de crédito pero bien dices o sea es simplemente que tú lo elijas y de repente de no tener los recursos pum aparecen porque así es la vida porque es a pedir de boca y lo único que yo tengo que hacer es elegirlo Juan Manuel es el curso de cursos dice sí la neta sí dice sí ya me inscribí hoy en el curso fue mi auto regalo de inicio de año híjole maura felicidades vas a ver conforme vamos avanzando es que es un agasajo es poner más atención en lo bueno y aprender de lo que no me agradó claro Leti exactamente porque si también dejamos pasar y no lo que no nos gustó no no claro que hay que verlo y hay que aprender de ello yo también lo firmo jamás vuelvas a ser panchera ni andar inventándome síntomas y enfermedades y con eso ya es una gran ayuda para ti y para todos los que te rodean claro porque fíjense que muchos aprendieron que a través de la enfermedad a través de la pobreza a través de la infelicidad llamábamos nos jalábamos atención y de repente darnos cuenta que no necesitamos de la atención de nadie más que la nuestra y que sí merecemos todo el bien que sí merecemos estar sanos estar abundantes estar en paz tener una buena vida dice yo también lo quiero tomar será mi regalo métanse a la página www.concienciadesalud.com y ahí está curso 1 de conciencia de salud que empieza este lunes te registras te pide tu correo te pide una contraseña te manda al al botón de pago y ya el día lunes a las 8 de la mañana que comience la magia a mí me pasó con el de abundancia el último momento me llegó el dinero gracias gracias exacto Carmen exacto te digo hay que elegirlo sé que es posible y puedo y cómo puedo mejorar esto conciencia de salud 2 en línea también fíjate que no se puede voy a dar conciencia de salud 2 estoy muy emocionada el 8 de febrero empezamos ese es presencial entonces lo voy a dar en la ciudad de México yo creo que llevo fácil 3 años de que no se ha dado es una maravilla es nada más poner en práctica por eso la gente ha podido tomar el 1 en línea y luego el 3 sin perder nada el 2 o sea nada de información el 2 es presencial o sea tienes que tener a alguien enfrente es mucho trabajo con parejas es 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 un workshop dice es mi mejor inversión del 2023 gracias gracias a a ti por elegirme dice Juan yo tomé el curso contigo en el 2000 me acuerdo perfecto hermoso y cambió mi vida gracias por tu luz ay si que maravilla y tomaste el 1 y el 2 y el 3 y el silencio y todos se tiene que tomar el 2 o solo el 1 y el 3 mira lo ideal sería 1, 2 y 3 va pero lo digo puedes tomar el 1 digo puedes tomar el 3 sin el 2 tienes el lugar de conciencia de salud 2 todavía no coral pero si les digo que va a ser en Polanco ok la gente la mayoría viene o del sur o de satélite de esa parte de la zona esmeralda entonces Polanco o de las lomas y de tal o del centro y de tal entonces el horario es de 7 y media a 9 y media elegí Polanco por eso porque es como el punto central para todos yo tampoco estoy en Polanco o sea yo tengo que bajar pero con mucho gusto dice vive vivo en Oregón en Estados Unidos pues si por eso no no lo había podido dar esta nueva modalidad de que sean en línea pues es una maravilla por lo que estamos diciendo ¿no? el poder romper esas barreras del tiempo y poder estar todos juntos está maravilloso pero quienes han venido y han tomado un taller conmigo y ha venido gente de Europa de Estados Unidos de Sudamérica pues te das cuenta que claro que es diferente y una vez más nada más lo tienes que elegir o sea a lo mejor cuando me escuchas decir ay cuando fui a la India con Osho fue algo que yo elegí fue algo que yo manifesté de la misma forma que tú me puedes manifestar a mí puedes manifestar lo que tú quieras dice Marta buenas noches ¿cuánto tiempo dura conciencia de salud? gracias ocho semanas es más corto que conciencia de salud uno y que el tres este es de dos horas y de ocho semanas empezamos el ocho de febrero y terminamos en marzo antes de semana santa y cuando me podrían inscribir del mechance como que regrese con todo como debe de ser y estamos con conciencia estamos terminando el seminario de abundancia seguimos sigo con conciencia de salud tres ya en la recta final iniciando conciencia de salud uno y también taller presencial el veintiocho si lo creo lo creo que está maravilloso en enero con esta energía empezar a sembrar más bien a trabajar la tierra a trabajar la tierra de aquello que quiero sembrar para manifestar en este año y el domingo veintinueve el Kivalión el Kivalión el el instructivo de la vida siempre digo hace mucho no te escuchaba en vivo que gusto feliz año dos mil veintitrés gracias un fuerte abrazo yo tomé conciencia de salud uno y tres si quiero y puedo conciencia de salud dos si es posible el costo por favor claro que sí les voy a a dar todo pronto el dos cuál es la inversión y cuánto dura dura ocho semanas y lo único que les tengo que confirmar es la inversión pero va a ser lo que pasa que no quiero luego sabes retractarme pero muy el Kivalión en línea este no lo doy presencial dice ay también lo tomé presencial padrísimo oigan qué más les quería comentar déjenme ver porque luego hago listas ay mañana mañana a las 10 de la mañana estoy con mi buena amiga Janet Arceo en Radio Fórmula ahí para que me escuches a las 10 de la mañana y vamos a platicar de que pues hay que ser pacientes que Roma no se hizo en un día me va a dar mucho gusto que me escuches dile ahí a tu a tu gente para que lo escuche también el podcast conciencia de salud uno conciencia de salud dos ya les dije también de si lo creo lo creo y el Kivalión entonces ahí vamos oigan ayer me encantó porque nos salió esta carta la de ego espiritualizado que nos dice el arcángel Miguel intenta ver desde la perspectiva del otro cambia de lugar porque de un lado no más se ve una una parte independientemente de quien creas tener la razón hablamos de como muchas muchas veces habíamos querido tener la razón más que ser felices me encanta esa frase de que más vale ser feliz que tener siempre la razón y cuando ponte a pensar cuando nos poníamos de inicios de que queríamos ganar y tener la razón era porque en el fondo del fondo del fondo no nos sentíamos tan seguros porque cuando tú te sientes seguro de lo que sea si la otra persona piensa diferente ¿a mí qué más me da? ¿sabes? ¡ay! la reencarnación no existe ok la metafísica es puras jaladas ok ¿tú crees que yo me voy a sentir mal? ¿tú crees que yo me voy a pasar un tiempito ahí queriéndole hacer cambiar de opinión a alguien? ¡no! por supuesto que no entonces auto-obsérvate porque las veces que que has defendido y que te has puesto así muy necia muy necio pues te habla de ti ¿qué tal? luego yo creo que es así como de oye Marta ¿qué significa esto? como para que yo te diga ay pues por el aire ay por el bicho por eso por los amantes de lo ajeno y cuando nos damos cuenta que soy yo y soy yo y siempre soy yo yo te comparto que ya no estoy cuidando a la abuelita de regreso con su familia porque ya no quiso estar conmigo y la llevé a una casa de retiro pero sé que está muy bien y la mando de la mejor vibras claro ¿sabes qué Carmen? que es otra cosa que también he platicado aquí los cambios los cambios a veces nos daban mucho miedo pero lo único constante van a ser los cambios y cuando uno fluye con esos cambios te das cuenta que es para mejor siempre es para mejor entonces bendecirla a ella darle las gracias por todo el tiempo que te permitió trabajar y lo que aprendiste y lo que de ti de ella lo que compartió etcétera y punto y abrirte a lo nuevo bueno vamos a pedirle fíjense que estaba pensando que este año las energías son Metatron y el arcángel San Rafael el de la sanación entonces vamos a pedirle a ellos dos al Metatron que es el jefe de jefes y a Miguel no Marta a Rafael al arcángel Rafael que nos tome de la mano y nos conecte directamente con el arcángel que tenga ese mensaje para nosotros eso que nuestra mente está lista para recibir y nuestro corazón está pronto de vivir vamos a ver qué más dice vamos a ver dice así es bendecido cambio ahora solo mi gran y hermoso Mary Kay ay qué bueno Carmen felicidades oigan compasión esta es de las palabras que más me gusta y no nada más la palabra el hecho dice el arcángel Zadquiel Zadquiel es el de los sábados es el color violeta y también estamos viviendo bajo ese rayo el rayo violeta y es del perdón de los cambios de la transmutación dice todos los involucrados están recibiendo ayuda qué bonito todos los involucrados están recibiendo ayuda ¿te suena? y si no no vamos a escuchar dice vuelca tu atención mira tú de qué no estábamos hablando hacia el cielo mismo que nuestra mirada reposa en ti amada amado no hay situación que el amor en forma de compasión no resuelva permíteme y yo te sostendré cuando sientas que has perdido la fuerza entrega cualquier juicio en mis manos y mi luz te envolverá con gran poder ayudando así a suavizar tu corazón si estás preocupada por terceras personas puedes pedir al arcángel Zadquiel que intervenga en situaciones trayendo consuelo y ayuda a todas las personas involucradas él te ayuda a convertir la lástima en compasión bien diferente es momento de perdonar no guardes resentimientos pide ayuda al arcángel Zadquiel para poder sentir misericordia wow wow compasión pues le pedimos al ángel que nos conectara con aquello que podíamos entender y podíamos con nuestro corazón poner en práctica pues es esa compasión y sentir ese amor esa luz en nuestro corazón que pone el arcángel Zadquiel ayudándonos a soltar a perdonar wow que hermoso gracias por el mensaje oigan bueno cuéntenme ustedes cómo están qué tal el regreso a a qué pues a lo cotidiano y pues eso lo que te quiero decir también es invitarte a que hagamos de lo cotidiano algo extraordinario haciéndolo en esa conciencia con esa presencia ya es de wow porque sabes que no va a regresar no va a volver a pasar entonces por eso no vale la pena la pena ahora sí guardar resentimientos este sabes tener esas cuentas pendientes este ya vamos a perdonar vamos a soltar hermoso mensaje sí y y tenemos muchas muchas formas de poder hacerlo entonces vamos a usar nuestra inteligencia emocional si estoy más enfocada en mí pues es que eso pongo mi atención afuera en los demás y en lo que dicen o la pongo en mí es más seguro adentro oigan estoy estoy conociendo a un amigo ay qué bueno no maricar bien ábrete ábrete y piensa bien les mando muchos besos muchos abrazos les recuerdo conciencia de salud uno se abre este lunes métanse a la página está toda la información si tú ya lo tomaste recomiéndalo a esas personas que sabes que ya están listas ahora sí que ustedes pónganmelos ahí mi chamba es que se quede y la verdad es tan tan fácil y tan divertido y tan revelador que pues la gente se queda y la gente le encanta entonces tenemos conciencia de salud el lunes el viernes el podcast el al otro fin de semana oigan sí porque no este que viene pero al otro me voy al taller de 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 Jocelyn Arellano ya les contaré les conté que el año pasado quise ir a uno y por cosas no me pude inscribir a tiempo y ahora a este voy y además voy con mi amiga querida que con la que estudié psicología y que su papá trascendió hace poquito va a ser de la muerte que saben que es un tema que me encanta de trascender entonces bueno pues está maravilloso este fin de semana como libre el próximo el taller el próximo los talleres que yo doy el lunes el inicio de conciencia de salud wow pues me enfermo me hicieron estudios de laboratorio resulta que la infección en vías urinarias colesterol todo eso Ana todo eso lo puedes es en chalmita qué corazón ay creo que sí ay qué bonito Martíux wow muchas felicidades gracias pues ya les contaré ya les contaré yo igual que tú me encanta tomar cursos me encanta tener información me encanta ponerla en práctica cuando hay meditación de silencio es ay miren es que aquí tengo mi agenda mensual bueno mis hojitas y mi agenda también del 3 al 5 de marzo 3 al 5 de marzo bonita la recojo oigan les mando un beso muy grande un abrazo así rico para dormir haz el ejercicio que te que te recomendé vete a dormir eso o sea suelta apaga la tele saca el teléfono de tu cuarto y pon una música rica y empieza a poner tu atención en tu respiración en sentir tu cuerpo en agradecer en va dice hola Marta uff llegué a tiempo para saludarte y hacerte un feliz año Oscar hermoso bueno acuérdense que se queda grabado entonces lo pueden ver y también lo subimos a YouTube los quiero muchísimo cuando danza del corazón please danza del corazón acuérdense que solamente es en diciembre es nuestra meditación para terminar el año y siempre es el primer sábado de diciembre entonces pues si falta un cachito verdad los quiero mucho bendiciones bendiciones y pues ahí les vuelvo a recordar cuando nos conectamos bye ah mañana acuérdense con Janet Arceo a las 10 de la mañana bye seamos felices ya ven por algo no termino porque guapos guapos ya estamos ahora sí bye vamos a ver